Hola gente, vamos ya con la primera noticia del Barcelona y es una cumbre importante en la Ciudad Condal para el fichaje de dos cracks. El Valencia parece que no seguirá resistiendo con la venta de sus referentes. El mercado de verano está a la vuelta de la esquina y el FC Barcelona sabe que gran parte de su planificación pasa por negociar con los de Mestalla. El periodista Eran Moreno ha informado de una cumbre entre las altas esferas de ambos equipos, con Carlos Soler y José Luis Gallá como protagonistas principales. El club La Grana, encabezado en la reunión por Joan Laporta, sigue preparando la planificación de la próxima campaña y los dos jugadores españoles son serias opciones para incorporarse al Barça. Los futbolistas del conjunto Cheb, que finalizan el contrato con la entidad en 2023, podrían tener un nuevo destino en los próximos días. Y es que tras el audio filtrado por Superdeporte, en el que el presidente de los valencianistas, Anil Murthy, dejó entrever que no pondría dificultades para sus ventas, parece haberse acelerado. Además de Laporta y Morty, en el encuentro también ha estado Joy Lin, consejero de la institución Blanquinegra. Tras la reunión se ha marchado del restaurante sin hacer declaraciones ni comentarios sobre el encuentro, en el que probablemente se deben haber avanzado en las operaciones por los dos futbolistas españoles. Xavi Hernández sabe que es prioritario encontrar un lateral izquierdo para doblarle la posición a Jordi Alba, quien a sus 33 años ha debido jugar casi toda esta campaña. Gallá es un hombre que gusta mucho en la dirección deportiva y ha llegado a ser la opción prioritaria en una zona donde Marcos Alonso y Javi Galán también han sonado con mucha fuerza. Soler, por su parte, es un candidato con creces para reforzar el mediocampo del equipo culé. Con la probable salida de Frenkie de Jong, el español está siendo el principal candidato para hacerse con un lugar en la plantilla azulgrana. El jugador, que ha rechazado renovar por el Valencia, parece tener claras sus altas posibilidades de ser el nuevo miembro de la escuadra culé y sería su primera y casi única alternativa en un posible cambio de aires. Por tanto, Carlos Soler y Gallá en la mira, pero no son los únicos dos defensas del mercado que tiene el Barça. En perspectiva, Azpilicueta también es uno de ellos. El Chelsea activó la renovación automática del contrato de César Azpilicueta, al menos así lo celebró su entrenador Thomas Tuchel hasta 2023, pero el jugador tiene pendiente una reunión con la nueva propiedad del club para desgranar su futuro. Mark informa sobre ella e indica que el Barcelona está muy atento a lo que ocurra. En este encuentro, el futbolista se verá con mandamases de Stamford Bridge y con su técnico Tuchel para decirles qué quiere hacer a partir de la temporada que viene. Sobre la mesa hay dos opciones claras, confirmar su continuidad con el elenco blue o dejarlo para incorporarse a la fila de Xavi Hernández. La fuente antes mencionada asegura que el lateral todavía no lo tiene claro. Además, guarda mucho cariño el club inglés, así que lo último que querría sería marcharse en malos términos. Suponer un gran perjuicio para los intereses londinenses podría hacer que cambiara de decisión, y ello afectaría los planes azulgranas. Además, hay un matiz que se debe tratar en la reunión. Si Azpilicueta renovó automáticamente, renovó o amplió su contrato. Si lo renovó, es decir, se le prorrogó el contrato en los últimos términos, no habrá problema. Si lo amplió, quizá la cláusula que lo permitió no pueda hacerse efectiva por las sanciones del gobierno británico al Chelsea. Y ya para acabar, vamos a hablar de una maravillosa noticia sobre Sergio Busquets. Riquelme cree que se habla de carencia de un 5 que no sepa pasar una pelota o superar rivales por culpa de Sergio Busquets. El vicepresidente del Boca Juniors alabó al centrocampista del Barcelona en una entrevista con ESPN, en la que analizó como acostumbró a todos a algo inaudito antes de su erupción en la élite, que el pivote defensivo mostrara técnica de 10. El único número 5 que yo conocí en mi vida, que es un número 10 y hace todo bien, es Busquets. Busquets confundió al fútbol mundial. Desde que apareció Busquets, empezamos que el 5 tiene que tener buen pase. Empezamos que si los equipos juegan mal es porque el 5 pasa mal la pelota, explicó el jugador. Ya nos olvidamos de que antes era el número 10 el que te hacía jugar bien. Ahora parece que si el equipo juega mal es por culpa del 5. No, el 5 la pasa mal, el 5 no la agarra. Ya nos olvidamos de que el 5 tiene que marcar, se tiene que meter entre los centrales, que si sale lateral tiene que cubrirlo, añadió en este sentido. A la pregunta de si no puede hacerlo todo, Busquets contestó, No, Busquets, no, Busquets solo hay uno. Lo cierto es que hay muchos detractores de Busquets, pero también lo es que nunca se ha bajado del puesto de titular con el Barcelona desde que se convirtió en un habitual de su primer plantel a pesar del paso de los años y los entrenadores.